Hola. ¿Cuántas personas crees que caben en esta sala? ¿Cuántos alumnos podría yo tener aquí simultáneamente? ¿Cien, doscientos, trescientos alumnos a la vez? Gracias a las nuevas tecnologías, principalmente gracias a Internet, hoy se puede dar clase a través de Internet de forma remota, de forma a distancia, con una gran calidad, principalmente gracias al uso del vídeo online. Debido a ello, en los últimos años han surgido un nuevo tipo de cursos, los llamados cursos MOOC, Massive Open Online Course, en español, cursos abiertos en línea a gran escala. Estos cursos se caracterizan principalmente porque participan en ellos miles y miles de personas distribuidos de forma geográfica a lo largo de todo el mundo. Te invito a ser parte de nuestro curso IDESWeb, Introducción al Desarrollo Web, un curso de tipo MOOC que hemos organizado para enseñar a la gente a programar, a desarrollar aplicaciones web. Este curso lo hemos estructurado en dos partes. Por un lado, aprenderemos las tecnologías de programación del lado cliente de las aplicaciones web y por otro lado, aprenderemos las tecnologías de programación del lado del servidor. Respecto al lado del cliente, aprenderemos las tecnologías que son consideradas hoy en día como el estándar de desarrollo web. En concreto, aprenderemos HTML, el lenguaje que se emplea para estructurar las páginas web. Aprenderemos CSS, el lenguaje que se emplea para definir la presentación de las páginas web. Aprenderemos Javascript, el lenguaje de programación que se emplea para programar las páginas web en el lado del cliente. Y aprenderemos el DOM, el modelo de objetos de documento que se emplea como puente entre Javascript y HTML y CSS. Por otro lado, del lado del servidor, en este curso aprenderemos la tecnología PHP, una de las tecnologías más populares hoy en día para el desarrollo de aplicaciones web. Con las tecnologías del lado del cliente y las tecnologías del lado del servidor, trabajando en conjunto, ambas en conjunto, con ellas serás capaz de desarrollar aplicaciones web modernas. Además de estas tecnologías, también aprenderás conceptos importantes hoy en día, como son diseño, usabilidad o accesibilidad de las aplicaciones web. Este curso lo hemos estructurado en 12 semanas y poco a poco iremos introduciendo todos estos conceptos. Al final del curso tendrás los conocimientos mínimos para poder continuar aprendiendo por ti mismo, ya que hay mucho que aprender. No te engañan. En 12 semanas, en 12 semanas que va a durar este curso, no podemos hacer milagros. No vas a acabar siendo un profesional de desarrollo web, pero sí que tendrás la base para seguir aprendiendo por ti mismo. Como coordinador del curso IDES web, te invito a que te apuntes y a que participes en esta aventura. Muchas gracias. Hola de nuevo. Antes se me ha olvidado presentarme. Soy Sergio Luján Mora, profesor de informática en la Universidad de Alicante y coordinador del curso IDES web, Introducción al desarrollo web. El objetivo de este curso es que aprendas los conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones web y que al final seas capaz de crear tus propias aplicaciones web. El curso tiene una duración de 12 semanas y lo hemos estructurado en 12 módulos. Comenzamos el 31 de enero de 2013 en la plataforma de cursos MiriadaX. Espero que tengas muchas ganas de aprender. Apúntate y aprende. Espero verte en el curso. En la página web del curso idesweb.es podrás encontrar más información. Apúntate ya para que te podamos informar por correo electrónico de todas las novedades que se produzcan.